No te lo he cerrado Ok, bueno ¿Y mañana no? Mañana quizás Uy Ok, no puedo ir a la escuela Así que guapo No puedes Porque me acabo el alcohol Nooo Nooo 2 de la mañana Si bro Ah vale, regresa al instante Que bueno Si puedo jugar pero no puedo Ah bueno Esta rica quien la puso Mori Gracias por la rica Charles Vale, pero después de romper esa rica Iba ahí No se que mantengo Acá está la nómata Esa la que no es fuérnico Ay no 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 Que así ponga normal Que así? No lo ni No me traigo no 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 es Pero ¿Por qué eres forzado hasta así o no? No 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 Está loco Bueno que está así Creo que el LAM saca guapo Será mejores que el sufrimiento Estás fuera Sí Capaz Paso del botón 15 hasta el botón 15 No, yo me reviví automáticamente. Que... Sobre todo, tú carriaste. Sí. No. ¿Cómo que no? No carriaste. ¿Qué me estás contando? Además, en la última que tuve mal. Bro, he estado en las últimas tres partidas me hice más de 10 kills. ¿Cómo que tú carriaste? Las últimas tres. Sí, las últimas tres que jugamos. Y en la última me hice 12, nada más que perdimos. No, en la de banco sí, pero... Bro, en la de banco me hice que 8 kills 7 asistencia. Así que no carré. Sí, pero a mí no. En toda la partida entera. Yo me hice 15 en toda la partida entera. No, pero en la... Dije, en la runa me hice. Yo te lo hice. Me cagé en la misma. ¿Cuál? ¿Cuál? La runa me cagé en el canal. Pero si yo gané uno contra... Yo gané uno contra cuatro. En el canal, ¿no? Bueno, contra tres, perdón. No, en el canal no hice nada. En la de banco me hice uno contra tres. En la de café de Otto Jeff Kikia me hizo uno contra tres. No, en la de banco literalmente me hice 7 asistencia a 8 kills. No, así que no hice nada. No te dije que no hiciste nada, nada más que no carriaste. Sí, eso es carriar. No, porque había otro con 6 kills. Yo estaba con 12 kills. Bueno, el de 6 no vale. O sea, el de 6 no vale. Pero bueno, el de 6, nada así. Y bueno, siempre teníamos uno que no tenía kills. Sí, siempre. Siempre había uno que no sabía. A veces hasta dos. Sí, dos kills era mucho yo. No, no, o sea, dos jugadores. Bueno, sí. Hasta luego. Se fornicaron al Jarvis. En la de esa partida vamos bien, pero yo ya. Pa' cabrón. Y por qué, bro, porque en la última partida han pasado en vaina su rarista, tío. O sea, la zona es la que morí. No, no, no. Hasta luego. Ah, hasta dos en modos. A la voladora. Afuera. No, Jarvis. ¡Ay, ay, ay! No, no, no. De qué, de qué, de qué. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh, no, no, no! ¡No, cómo me dio! ¿Qué es esta barrera? Chela, como siempre. El de acá me lo voy a reventar, como me llamo pvp. No, esta muertísimo, esta muertísimo, Malchus. No puede ser. Viejo, el de acá está muertísimo. ¿Dónde está el otro? El Jarvis, no sé. Jarvis, ¿dónde está? Se puso a lutear. Se puso a lutear. Se puso a lutear. Se puso a lutear. Por favor... La mamá, marica. Está haciendo. Está curando. Pero si eres Octane! Joder Podrías curarme Se puso a lutear Se puso a lutear Se puso a lutear Se puso a lutear Se puso a lutar Se puso a lutar Se puso a lutar Que él estaba solito, podía haberme curado Joder Ahí pum Lo del Fuse viejo, estaba a punto De matar al Fuse Increible Si hubiera matado al Fuse Ese literalmente le dejó un tiro Se puso a lutear Se puso a lutear Se queda quieto Bueno Voy a llevar lentito Nadie lo va a parar Tiene un arma Tiene un arma Cajas Ni una me ha salido Ni una ¿Ese que es? Es el arma Ahí te dan disque Unas reliquias Que eso se hace abriendo cajas Y te sale una cosa rojita Y con eso te puedes comprar unas cosas especiales para cada personaje Tiene un cuchillo Y este tiene una mariposa ¿Cómo se llama? Gibraltar tiene un martillo super tryhard Mirage tiene una estatua Como la de Johnny Cage Una estatua O sea, tiene una ¿Sabes? De los chiquititos A ver, ¿lo va a revivir o qué? No quiere ¿Qué hace? Es que es tonto No, no, no se que hace Ese mañana lo reviví por si acaso Si no fuera por mi esta mente hubiera muerto Es que parece retrasado Es que nos hace un bait Lo conozco, oye Se hace un bait ahí No nos va ni a revivir Ah, bueno, sí Como yo caiga con gente Hay gente allá viejo Atrás nuestro Ay, sí, lo tengo que ver No, no, no 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 Estoy muy ahí pa' la bestia Hasta luego, chavales Me agarro la tirolin y me ve pá' la bestia Acabo de laguiar Tremendo Me acabo Ap летa Un alterneto sin balas, vámonos 19 balas yo no sé qué voy a hacer Pero no se muerde A ver, esto que es viejo Pero no, esta arma una desgracia La de Ocean esta Otra de Ocean Otra de Ocean Pero no tengo balas en nada Me traen por las armas de energía Me prefiero un arma de energía No tener balas de balas Pero no de arco Bueno, me llevo el arco, me sirve Bro, de verdad, las armas Me marcaron con el Fuck Lo reventé No tengo armas, viejo No están aquí, no están aquí Están ahí atrás Documentos A ver cómo salimos de aquí, viejo No tengo may bomba iker Dale, dale No la tenes No, no, no. Stock table nos reivió en el Peor lugar posible, viejo Vámonos Vamos a rodearnos ¿Cómo rodeamos? ¿Cómo rodeamos? Espérate, creo que vimos una cosa de habilidad definitiva acá ¿Qué? ¡Pero si yo no lo vi! Ah, escudo rojo, pues nada Y nosotros aquí con nuestra Escudo rojo y este tipo ¿A dónde se fue? Nos dejó abandonado No puedo hacer nada ¿Sabes qué? Se fue el punto Yo no puedo, no tengo armas No tengo ni una arma ¿Ese Obteín a dónde se fue? Me va a ser fatalista ¿Ese Obteín a dónde se fue? Mira, le he parado Dios mío Tu compañero no nos puede tocar Nos revive con gente, tío Ni una arma Los Rainbow Sixers Están todos muteados Los Rainbow Sixers están muteados Por favor, que poco rojo ¿Pero cuál es el miedo que tiene? Que tiene escudo rojo ¿Pero qué? ¿Dónde se sacó el escudo rojo ese? ¡Mira uno azul! Ah, pues bueno O sea, agarra un arco porque sí Ahí deja el arco Mira, donde está el siguiente No me revivé en la tormenta No me revivé en la tormenta Es Obteín, no me revivé en la tormenta ¿Pero qué le haces? Sí Trae tu habilidad y vete Este tipo creo que va a ser el segundo Es que le salió la reliquia Tiene la reliquia, debería saber usarlo Debería Mira, es una mira Ojalá no hubiera salido eso, eso Ese poco de balas Ojalá Mira, esto azul acá Al día de todo Nos va a revivir con el corco tormenta Vamos a correr sin armas por ahí Esto todo luteaba aquí en la voz No tenemos ni armas Mira, puras balas Pero nada Ok, hay armas, ok Hay desgracias Pero hay armas Es que la tormenta nos debe quitar como 1200 No lo puedo creer No voy a salir volando Se puede entrar o no? No vamos Hay un smoke en este punto Y ya No voy a perder Cuanto queda el tormenta? Espera ya, acá no hay nadie Ah vaya Bro, quita un montón Ya perdimos Y ya perdimos A ver Ya perdimos hasta luego! No tengo curas de febrero No tengo curas de febrero ¿Qué es el DEDECO? ¿El DEDECO? Bro, bro, bro La tormenta aquí, ¿de qué montón? Bro, bro, bro ¿Qué? ¡Ya! Pero este man, ¿qué tiene la rebotadora esa? Salió Pero es que mira la vida que tenemos Nada, no tenemos nada Ahí no me caí Al menos que tenga Sheila Con Sheila sí puedo Pero para que se me cargue Sheila Dos horas No tengo arma No hay balas Un sniper, a ver No, no me lo puedo creer Ya no me estaba Cargate Sheila, por favor No, 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 no No tengo balas Aquí tengo balas Ahora Sheila Joder, lo mató No hay nadie Ya estoy No hay nadie ¡Es burro! ¡Uh! ¡Oh! ¡Hay balas! ¡Uh! Aquí un montón de... ¡Johan, ven para acá! Aquí nos encontramos el señor de las balas Ese, ese tipo fue el que se robó todas las balas El señor de la salvación Ya, ya estoy rotísimo Ya estoy rotísimo Ya volví He vuelto Sí Bastante Este mamá me acaba de reiniciar la partida toda Abajo ¿Dónde está? Ah Está subiendo, está subiendo Lo van a matar Lo van a matar al Jarvis ¡Lo van a matar las balas! Hay un tipo acá ¡Ah! ¡Ven para acá, hijo de puta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esperate, que estoy en el escudo morado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esperate, que estoy en el escudo morado! ¡Aaah! ¡Sal, sal, sal! ¡Mierda! Me morí la caída ¿Qué? 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 ¿No puedo estoy tratando de agarrar la pala Y me vi un tipo con el escudo morado? ¡Kau! ¡Kau! Se cayó, se tiró, se tiró, se tiró ¡Kau! 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 Tiene la tormenta Tengo mi ulti, tengo mi ulti El manta ahí Joder, no puedo Mierda No puedo viejo, no tengo Mira como lo que quita la tormenta Es que este man es una desgracia viejo, no puede Quiero revivir en los peores lugares posibles Que rabia viejo Sigue una partida Si Cuando? Cuanto? 3 a 2, vamos perdiendo Ah, bueno Yo creo que una mas Creo que necesitamos un varial instante Es que no se Es capaz y perdemos No, oye Pueden llevar prerroba Si, pero no creo con este equipo Juega con Horizon Dispare hacia abajo Dispare hacia abajo A ver Yo jugo con Horizon No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Horizon no lo hizo Para atrás Que bas Que paso el pico su ahi Dispara 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 Ya perderam Ya perdimos Bueno nos busca un partida Vamos a formular la rapido Vamos a ir rapido Vamos a ir por la kill a los locos No, no, pero antes la kill es que me gusta la parque ya Es que mal Es que no Es que mal Es que no Se pone a meterle puñetazo a la mesa Casi rompe la mesa O la rompió Si, ya la rompió Seis mil Cada loyo El Todopoderoso nos dio bendición No llegamos No llegamos Llegamos corriendo A correr No, no, que se va a acabar Yo voy Yo no llego ¡Hostia que no! ¡Cuántos segundos! Llegaste Sí, llegué Con cuatro segundos Así se muere Vaya, vamos a ver loco por aquí No cae nadie En el hoyo encima Habbo, joder Eso es el habbox El señor de los habbox Hay gente A ver, tira el No, no hay nadie Es la vida En el hoyo caemos En el hoyo caemos Para que caiga gente Tira, tira, tira Corre, corre, corre Corre, corre, corre Me lo folle, me lo folle Folle, folle Hay más, hay más Ven pa' acá Ven pa' acá, hijo de puh Muerto, muerto, muerto Ya otro más Muerto Ahí está el otro Muerto No puede ser Y los matamos encima Vivo No puedo creerlo Ojalá rushemos Y nos caigan siete squads Tú sabes Cuando jugamos así Normal Que nos caen cinco Squads seguidas Bueno Así Pero no pasa Ahora ganemos esta partida Tengo Ofi Como si nosotros No tuviéramos Tienes balas Pesados Arushar Todos tenemos La ulti red Yo voy a seguir Está al centro Del punto Vivo Espérate 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 ¿Qué? Te voy a matar Absolutamente De nadie Vacío ¿Y por qué Cuando tiraste eso Ya no piñe hasta Nadie De la nada Parece una Rata De la nada No sé La realidad De ese tipo Es como Un poco raro Ojalá 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 Balasera Ojalá Vale a ser Un drop Ahí Un drop Drop Un dropsito Un dropsito Un drop Un dropsito Un dropsito Mastiff 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 Listo, ya gané Mastiff con todo el dorado o Mastiff 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 Plame C Mastiff Mastiff Pero no hay nadie No puede ser Acá debe haber gente, ¿no? ¿No? Allá Creo que vi Creo que... Sí, 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 lo sabía Guerra, 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 guerra Sí, pusieron el caustico y todo Tranquilo, que hay caustico Está arriba, está arriba Está arriba esta roca ¿Cuál? Atrás de nuestro Fallé todos los tiros Pígalo, pígalo Uh, ya, ya, ya Me follaron, me follaron Lo rompí Lo reventé Reventéle, reventéle Reventéle, reventéle Reventéle Reventado, estupado Ven, 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 ven Mata uno Mata uno ¿Quieres eso o qué es eso? No puede ser Ya, muertos Pero ahí lo matamos encima Que rabia Ay, que no puedo Increíble No pasa esto siempre, viejo Lo mató, mató Qué rabia No Depp La Mastiff La Mastiff La Mastiff La Mastiff mató a dos a la vez Dispare con la Mastiff Y a la vez Matumbe a dos a la vez con la Mastiff Y que te de 34 a cada uno Disparando a las dos personas A la mismo tiempo No se Hay que dar toda la vuelta A la roca Garra, guerra, 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 guerra No, se fueron volando No, no, se fueron volando Vamos, vamos, vamos No, no vamos a agarrar Viene, viene Cae, cae, cae Cae, cae, cae Esta por en Colombia Por allá No se muere, no se muere Ya La ulti, la ulti, si ya lo mataron La ulti de Horizon Esta rotisima Osea es el que atrae a todo el mundo Ajá Con eso matamos como a dos Sigamos Y los matamos encima No, no entiendo No se que esta pasando Esto no suele pasar Ya me quedé sin balas Debes pesadas Joder Este me tiene balas pesadas Debes tener balas pesadas No puede ser Acá puedes comprar balas Por si acaso Oh, mira No Es verdad Es de que de la nada Nos vemos los mejores jugadores De la historia Quiero fabricar algo Para todos sus ojos ¿Querra? No me interesa en la Ah, gente Quiero, quiero, quiero Quiero Oye, oye 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 Ey, mi mira Ey, desapareció mi mira Bueno, mira Bueno, lo que hay Me acabo de robar mi mira Se fugó Wtf Tenía una mira épica Y nada desapareció Se fugó Se fugó ¿Era una sola y se fugó? Ah, bueno Pues ya no voy Se fugó así El mal El mal desapareció Me dispara Me dispara Me dispara Por atrás, por atrás, por atrás Por atrás Por atrás No, no, no No, no, no No, no Son las arañas Hay un montón No se puede salir Se puede salir Se puede salir Mira, mira No me subió el escudo No lo puedo creer Me quedan dos puntos A dos de daño Me quedé Dos No puede ser Le disparo bien en el pie Y lo mato Y lo me subo ¿A dónde está? Para dispararle Volaron Seltaron, saltaron, saltaron Vengan, perras No, la tiré a tomar por culo ¿Qué? No me dejaron ni dispararle No, la tiré, viejo No lo puedo creer Más Ah No, la tiré a tomar por culo Lo subí Ya No, la tiré a tomar por culo No, tiene esa arma Esa arma la odio Esa arma rota Esa arma te revienta Si, pero si te da todos los rayos Te fuiste para el lobby Puedo agarrar el drop A ver, que tenía el drop Otra más Otra más tija No, si la morra Uff Ya, estoy full legendario A ver, podemos subir y agarrar altura Tengo todas las armas legendarias A ver ¿Dónde? Ah, por allá Lo tubo Lo tumbó, lo tumbó A ver ellos Me lo folle, me lo folle Muerto 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 Uno acá, uno acá Se está curando, se está curando Muerto Muerto El último está allá Bro, pero es que no Está por allá no Me estoy curando con el lighthine de otro Va para atrás, va para atrás Vámonos de aquí, vámonos de aquí Tengo que vivir un fin Aquí tremendo Dale, dale, dale Joder Voy por allá Fuck Se fugó Se apareció ¿Eh? ¿Cómo que no sabe? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Desapareció? Me detecté a alguien Pero no sé ¿Arriba? Están allí Arriba Sí Aquí adentro Aquí adentro también Lo reventé Lo reventé Lo reventé Muerto Acabo de gastar Me guste para nada Hay un montón ¿Cuánto cauti puso? Tengo como nueve phoenix Viejo Dame uno Otro monkey Me lo llevo Sí Bueno, dos, dos Pues Uno, dos Uno, dos Tú y yo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Por ellos? Está aquí mismo Está aquí mismo Está reventado ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Quítate Bro, es que este man Se puso en la puerta De la nada Abundo Ok, estamos aquí Subió Viene, viene, viene Arriba Está arriba Está arriba Eso va yo Por dos Falta uno El otro está arriba Arriba Míralo, míralo A por él, a por él No, no podemos Espérate Nos quedamos aquí Aquí, aquí, aquí No, no podemos Está en el sol Nos quedamos aquí Nos quedamos aquí No, no, solo estamos en zona Si se llama asoma Le exploto la cabeza Si se llama asoma Le exploto la cabeza Te lo juro Lo exploto, eh Solo queda ese, ¿no? Sí, solo queda ese Que se asome, que se asome Que lo exploto ¿Y si vamos? No, no, no Hombre, podemos Podemos, podemos Vamos, vamos Espérate, espérate Tengo que ir todos juntos Se fugó ¿Dónde? Ahí está Ahí está Ahí está ¡Oye! ¿Qué? Se va a subir 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 Sube, sube, sube Pero se maneja la escampita Domínguez ¿Qué? ¿Desapareció? Piguea, piguea No, no tengo Está en cooldown Pero, pero, bro Ahí está abajo Está abajo Es que se va a subir De nuevo ¿Qué? ¡Tiro, sí, tiro! ¡Allá! ¡No tiene escudo! ¡No tiene escudo! ¡No tiene escudo! ¡Para luego! ¡No puede ser! ¡Pero qué! ¡No puede ser! ¡Y ganamos! ¡Es que lo dije! ¡Es que ahora ganamos esta partida! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡La única que jugamos, viejo! ¡La única! ¡No! ¡Ganamos! ¡Jugamos dos! ¡La segunda, viejo! ¡La segunda! ¡Sí, ahora ganamos esta partida! ¡No puede ser! ¡Y gané como el champion! ¡Creo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No fue todo! ¡No fue poquísimo el 2000 de daño! ¡No lo puedo creer! ¡Y ganamos esta partida! ¡Está muy surrealista! ¡Clippiada! ¿Por qué? ¿Por qué?